Este es el drama que proyectan los parientes de los cinco migrantes guatemaltecos que murieron calcinados esta semana adentro de una antigua casa en la que vivían en Nueva York, tragedia que enlutó a sus familiares que viven en la aldea La Esperanza, Jutiapa, en la frontera con El Salvador. No golpeó bien duros ahora a nuestro Padre Celestial. Solo le pedimos a él que nos dé la fuerza, que nos ayude a llevar esta cruz que nos ha impuesto, que nos dé fortaleza. Los familiares de los malogrados migrantes intentan encontrar un bálsamo a su destruido corazón y se aferran a las pocas fotos que les quedan de sus parientes, las cuales se ubicaron en un altar especial. Los migrantes fueron identificados como Sonia Rivera, quien murió junto a sus hijos Douglas y Andrea y sus primos Carlos Peñate y Carlos Aguirre. Andrea, quien apenas tenía 16 años de edad, recién hace un mes llegó a Nueva York para reunirse con sus parientes en búsqueda de un mejor futuro. Que no nos vayan a dar la espalda porque ellos allá no andaban de delincuentes, ellos estaban honradamente, eran queridos por la gente allá porque ahí nosotros lo hemos escuchado en la noticia. Francisco, hermano y tío de los indocumentados, asegura que afrontan un enorme problema económico para poder repatriar los cuerpos de los migrantes. Son 125 mil dólares lo que necesitamos para poderlos tener acá con nosotros. Los familiares de los migrantes fallecidos imploran por ayuda para poder repatriar lo más pronto posible los restos de sus seres queridos y enterrarlos en su pueblo natal. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.